¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Estamos en el Natural Bridgestone, es un parque estatal de aquí de Kentucky. Los invito a que nos acompañen en esta aventura. Quería pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal, que me dejen un like en el video y me comenten qué tal les parece este paseo. Es un puente que hay de piedra natural que conecta dos montañas, como de una milla a unos 400 pies de altura. Así que bueno, vamos a mostrarles un poco de la naturaleza de Kentucky. Acá estamos con Jorge Mario y Ángela, que nos vino a visitar. El camino comienza así, con unas escaleras. Por ahora está muy sencillo todo. Vamos a ver qué otro nivel de dificultad encontramos. Vamos a este parque con Hugo y Marcela, pero no vinimos por este camino, porque no pasamos por un río, yo no recuerdo. A ver Hugo, contame, Marcela, si se acuerdan, si vieron este riachuelo. El clima está perfecto. No sé, está todo súper lindo, huele todo lindo, todo tan verde, tan fresco. Creo que va a ser una caminata muy amena. Uy, miren, tenemos que pasar este puente colgante hacia el otro lado. Vamos a ver. Buscamos el puente. Ahí hay un cartel que dice que hasta el puente natural tenemos 0.75 millas. Está todo muy cuidado y toda esta baranda, sí, está buena, da un poco más de seguridad. Dice Ángela que a la tía Estela le encantaría venir a este parque, así que ojalá la tía Estela se anime a venir un día a visitarnos. Hay un cartel que nos dice que este va al Natural Bridge, así que sigamos por acá. Hay una cascadita y ahí este sonido es precioso. Todo el camino parece que tiene así escaleritas de madera, entonces se hace sencillo para cualquier persona que pueda y quiera, puede venir a visitar tranquilamente. Es todo muy seguro para caminar. Verosos negros y acá da como unas instrucciones que hacer en caso de verosos. Por ejemplo, nunca dejar comida en las camionetas, tampoco dejar sobras de comida en las papeleras. Y que no nos acerquemos a los osos porque pueden ser impredecibles y tampoco nunca correr si vemos un oso. Solamente retroceder lentamente, mover un poco los brazos y hacer sonidos. Admirarlos, respetarlos, pero no alimentar. La pendiente se hace un poquito más pronunciada. Ay, Jorge María, así se cae. Ángela, ¿es verdad que usted está súper entrenada con el tema de las caminatas? Bien entrenada, eso sí. ¿Por qué usted qué hace en Colombia? Caminar, ir a Monserrate y caminar con mi hermanita Estela, esas caminatas que ella hace, esas subidas, montañas que son duras, duras. ¿De cuántas horas más o menos? De tres, cuatro horas. Lo que vamos a hacer hoy es súper fácil, una hora más o menos caminando nomás. Ah, qué bueno. Nos estamos acercando al puente. Miren, ahí está. Ahí se ve. Nuestra idea es ir hasta la cima de él. Gente, en verano se pone así. Y más ahora que es un fin de semana largo porque es el Memorial Day. Así que ahora vamos a esperar para subir. Es súper finito el camino. Mirá, las escaleras. Bueno, después de todo este trayecto lo logramos. Llegamos a la cima del puente. Así se ve hacia el otro lado del puente. Vamos a ver si podemos ir hasta aquella punta. Música Música La última vez que vinimos solo llegamos hasta la cima del puente. Pero ahora vamos a ir ahí a un punto donde podemos observar más del paisaje que no hemos ido antes. Uy, miren. Yo creí que llegamos a un punto para observar y eran las sillitas voladoras. Uy, sí, llegamos a un punto. Pero las sillitas están a 15 dólares cada uno. Medio caro. Medio cariño es el tema. Música Pensábamos subirnos igual a una de estas sillitas para bajar, pero resulta que está roto. Así que no, gracias. Qué miedo. Ahora vamos a buscar un lugar para sentarnos, descansar en la sombra. Recargar un poco de energía con unas frutas que trajimos e hidratarnos un poco. Bueno, ya logramos el objetivo del día. Nos vamos de regreso abajo. Ya descansamos. Ya comimos nuestra fruta. Tomamos agua. Ahora la mejor parte es la bajada. Creo que es mucho más fácil que la subida. Sin dudas. No, apenas pasamos por acá. Hay unas cuevas entre las rocas. La casita de quién será. Bueno, ahora nos vinimos hasta Lexington, que queda de pasada hacia Luisville. Vamos a almorzar algo. Vamos a ver qué tiene este. Vamos a Carson's Brunch. Todas las mesas están reservadas y nos tocó acá. Sentarnos como en una barra chiquita que tienen. Está lindo. Qué bueno que nos cambiaron de lugar. Acá está mucho más lindo. En la barra. En la barra. Para él, por favor. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Es esto de un sándwich de sándwich? Para el cabrón. Muchas gracias. Aquí está el lado de Brunch. Tu segundo lado está en la barra. Gracias. aquí pedí unos vegetales, brócoli nomás, Jorge Meli se pidió una hamburguesa y Angela se pidió un sándwich, que rico que se ve, pedí unos espárragos también, tenía ganas de comer vegetales amigos